No te preocupes, no te preocupes wey Ven, ven, venga, conozco un truco, venga, venga, conozco un truco El tank no va a romper esa puerta, venga, 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 venga No, 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 no Se lo está mirando, se lo está mirando Nos mataron a mí, nos salieron a mí Se lo está mirando, weón Se lo está mirando, weón Ya estoy en una ventana Oh, la mierda, ¿dónde apareció este? Ah, vaya Perro, ven, perro, ven Perro, ven Ya, ya, debajo, ya vamos A ver Para eso le ayudo Para eso A ver, pues vale Me estás volando Unidad Que Mister se haga la distancia Mister se queda en el sitio Que Mister se queda en el refugio Esperen, ¿por qué abren? Porque ya estamos poderosos ¿Cuál es el motivo de abrir? Preparado para la guerra Por eso yo te dejo Pongo esta canción Equipado para... Ay puta, man Este tan solo me va por dormir Porque estoy sin miedo Equipado para la guerra Por una persona Dejó a ti Que puro chaval de bueno Está en mi renaje Es la canción de los frijoles bailando Creo que hay un mod en Death for Death Un componente de los frijoles Ya te he violado Ya te he violado Dígame más Dígame más Dígame más Dígame más Mira, yo tengo una canción Dígame Atrás, atrás, atrás No, por el de Es que la del de Es que la puta Es que la puta es que la puta es que la puta Mal en este weón No Por la chimenea Granada Sí, como está Eh... Yo no sé Tú te sabes la canción de Mister Yo no sé Yo no sé No 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 Míster Pero mítes ¿Míster? Esperate puerte No hay capas Mister Ah no, ¿cómo era mister? Mister ¡Musica! ¡ Puta madre! No, 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 fuera, 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 fuera No, 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 puta madre Había matado uno pero vino el otro Me das lástima, Prime Me había olvidado que esos huevones suben Ah, es Mister Mister Juas Así como sería Goofy Es Mister Mister Juanes Más feo Y más homosexua El supernesto Y menos mal que estoy grabando Menos mal que estoy grabando esa partida En serio, así es la canción de mi Si o no me está, si o no Puro chaval de buen Me liberé de una golpe Me está violando, me está violando Me está violando Me está violando Ahí le ponen la música Está bien Necesito ayuda aquí Me violaron Mucho después ¿Qué fue eso? Yo soy de coca ¿De qué? Yo soy de Colombia ¿Colombia? Sí, que la va a tener un chula ¿Dónde hay coca? Qué chido el perro Pablo Escobar ahí es cortado como un héroe o como un villano Por curiosidad No, ya soy el perro Eso depende, ¿no? Oh, me ha golpeado Perro, perro, a ti te gustan los perros o te gustan los patos Ambos, cada uno tiene su... Es como un pastel de frotar ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta más? Hola, me están pegando dos Hola, cuchas No, 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 no Quémalo, quémalo, quémalo ¡Viva! ¡Papro de mierda! No, 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 no Voy, voy, voy Ahí viene Mister, Mister es nuestro héroe Vamos Mister Vamos Mister Luchate Mister Mister juego, ven Ven Ven, ven, me levanta también ¡Levanten! ¡Ven, cabrón! ¡Ven! ¡Levanten, huevón! ¡Levanten! ¡Lévanten! ¡Lévanten! Más tiendo Es que todos caemos a veces Ya había estrés que iban Me muelen, todo Ayuda ¡Aterina! ¡Está muerto! ¡Es hasta muerta! No, no, no No, 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 otra vez No, 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 no No, 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 no Eres mi amigo cabrón, pero eres puto. Y eso me da muchísima pena cabrón. Que se te quite ya lo puto, no mames güey. No, 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 no. Nunca más. Ay, ¿me curas? Ayuda. Cúrame, cúrame, Juan. Mister, cúrame. Muchas gracias. Es Mister, ajá, feo, chipis y más homo sexual. Oh, ¿no activó la palanca? Responde a mi carácter, ¿cuál te gusta más? O sea, ¿por cuál prefieres perro o gato? ¿Qué? Si se escucha, tu micrófono se escucha. ¿Cuál prefieres? ¿Perro o gato? ¿Cuál prefieres? ¿Perro o gato? Ah, bueno, ambos me gustan. Pues si me dieron una batalla bélica dentro de los dos, diría... Gato, diría, porque en todo un recolín es como dormido. ¡Oh, pucho a tu madre! Y justo estaba grabando. Me botó como si fuera una caca. Cierto. Mister, Mister lo le dio a la suerte. Pucho a tu madre, desperdicié el botiquín. Es mísero. Mister, él sufrió el retraso en mi talla sin parcia, pero se curó. ¿Por qué? ¿Por qué? Por su tío, mami. Por su tío, mami. Le dio depresión, entonces estaba todo que... Y se suicidó cuando su tío dijo que... Va por todo inocente. Y lo violan. Y le contrajo SIDA. Y... Y también cuando... Ahí sube, sube. Ahí viene, viene, viene. Espera, hasta acá. Hasta acá. Espera, 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 espera. No, Mister maldita, espera. ¡Abreme la puerta! ¡Es la puerta! No, está esperando hasta que aparezca yo. ¡Abreme la puerta! ¡Abreme la puerta! ¡Puerta, bonita sea! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡A mi, ahí, ahí! ¡Es la única pena! ¡Mierda, mi, ahí! ¡Mierda! ¡Mierda! Mete el plomo, mete el plomo, mete el plomo, mete el plomo... Carlos, por ahora levanta la banda. Pense que estarías machacado pero... Por donde, por donde, mira, mira, mira. Si, si, si. Uy, uy, uy. Lo mató, lo mató, lo mató. Corre, güey, levántalo. Yo me voy a combatir. Llevo, de nuevo. Se parado para la izquierda, puro pejarne. Si, en cualquier animalía hay que pasar que... Puro charla de bueno, de mi vida. Este tank sabe hacer el Jum Rock, ¿no? No, jodan, Dios... Este tank... Bueno, se murió. Vamos. Si, nos abandonó, no. Me ha hecho abandonado. No, 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 no. Un calentón Ojo la culo Burubi por donde? Si pero dispara Dispara, dispara Me di 1 Unas píldoras ¿Para donde? ¿Para donde? Pone vez una puerta rota No se sobrevivir Yo creo que si pero voy a poder pasar acá Pero podemos sobrevivir ¡Ahhh! hay alguien ahi, estoy atrapado mister, mister, hay otro, dime hay alguien ahi, ayudarme conmigo ala conchino mister, esperame mister, mister, ya puedes mi tiempo me pedí que sobre la vida por favor, mister, es miedo ven tengo miedo, no mames, wey, wey ahí viene uno con un carro, no? te Pablo cك Dawn llevo, 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 llevo llegue llegue, llegue no cierre, no cierre, no cierre, no cierre no cierre, no cierre p*** es un pendejo huevole es un pendejo es un pendejo cheto madre voy a vengar Que pinche vergüenza me das Vas a ver pendejo puede vengar Estoy crepeando, quiero pedirle Disculpas a la comunidad por haber Hecho a esta Este tipo de... Puede vengar pendejo, puede vengar Si Por favor No te vengas No te vengas La vengasa es bueno Mata al gancho No te vengas Para toda la guerra Puta madre Hola Hola Muchas gracias Te encanto Mata al gato Cuidame Cuidame No y no Tengo una de ese cabron Vengá Cuidame Vengá Vengá y ahora si hay que acercarse lo que es que se va a hacer un caballero para la boca un caballero para la boca esta madre a mi no me han ido chichotando cúbreme me ha acabo ayuda a ver cuando se tiene una pared a mi no 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 bien mi madre parece que para acá un auto más de una botiquita mierda viste perdón me voy a hacer aquí vamos carla vamos carla voy, venga con chino ¡¿Pero qué le pasa!? ¡Oye, jaja! ¡¿Qué pasó!? ¡Ah! ¡Me ha herdado! ¡Ayuda! Más no, tu puedes perderla, no me ha quedado. ¡Ni, es curame, no me ha quedado, no me ha quedado. ¡Venga, ¡está! ¡No me ha quedado! Qué bonito que te avance Tú no estás más alejada porque te van a violar Mi perro, no seas malo No lo puedo hacer No lo vuelvo a hacer, perro No lo vuelvo a hacer No lo prometes Lo prometes No, no lo prometes Porque yo me voy a vengar Pendejo Ya puede, ya puede Uy, la madre, pero eso me callejo Ay, chasumay, me callejón, chasumay Aunque doy mil vuertas, aparece uno de callejón, chasumay Lamentablemente es que a mí me viven He sufrido tanto de mi infancia Qué, ¿viste? He sufrido tanto de mi infancia ¿Por qué? ¿Tú te violó o qué? Sí ¿Crees que en el favor? ¿Qué fue eso? Vamos Calla mía Yo violé el profe de madre ¿Para que aprobara? Sí, sí ¿Para que aprobaron? No entiendo como No entiendo como Seema Chamares, 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 chamares Chamares, chamares Chamares, chamares Ayúdenme por favor, ayúdenme por favor A la última feurрон An köperule Vía libre ¡Vamos! ¡Vamos, ¡Vamos! ahhh ¡No voy! ¡Uy, uy, uy! ¡No te río te está lo idiotes! ¡Ah! ¡No me hagas bailar, pendejo! ¡Ya, que son los putos! ¡Maldita! ¡No voy, uy, uy, uy! ¡Me han dado! ¡Ayuda! ¡Una armas aquí! ¡Una armas aquí! ¡Ahhh! ¡Muchas olas menos! 1 queda uno, queda uno, queda uno no te gusta, no te gusta ya pega, ya pega, ayuda, ayuda el que me hizo bailar me han dado ahhh ahhh me están pegando vamos a estar por acá si no te culo a los pies el próximo golpe será de fin uy verga, lo maté a pena esto se me ha matado déjate lo ya me han dado puta madre huevo ¿cabéis ayudarme aquí? ayude, ayude dold dashi master no lo puedo, no lo puedo no lo puedo, no lo puedo no lo puedo no lo puedo me van a quitar antes cuando me muera ap te salve la vida ayude en pleno curen, curen, curen ah ay ay chicos ah necesito ayuda de verdad ay carajo mirad no 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 m la m m se me uno de la aena no me juan me no 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 ¡SUSCRÍBETE! ¡Nos entes, puerto, puerto, puerto! ¡Tño, no, no! ¡Gracias a ti! ¡Tño, córreos! Gracias por ver el video.